En la cuadra 43 de la avenida Petit Warsa en el distrito de Mirafloras se encuentra ubicado el laboratorio del azúcar, el lugar donde la idea más loca se hace realidad. ¿Quieres conocer más de Sugar Lab? Acompáñame a ver su historia. Soy Vito Tarazona y soy el dueño de Sugar Lab. ¿Cómo nace la idea de crear Sugar Lab? Bueno, después de un tiempo de probar otras actividades relacionadas al arte, decidí mezclar la pastelería, que es lo que había estudiado, con el arte y nació Sugar Lab. ¿Dónde estudiaste pastelería? Yo soy egresado a la carrera de pastelería de Le Cordon Bleu en Perú. Y bueno, me dediqué a esto, pero es una rama muy aparte de lo que normalmente hago. Lo mezclo con los productos de tienda, pero no necesariamente es... Tú querías estudiar arte, o sea, tú querías ser artista, pero igual lo relacionás. Sí, yo quería estudiar arte cuando era más joven, no pude hacerlo. Y luego con el tiempo fui cambiando, estudié cocina, pastelería. ¿Cómo nace la idea de hacer las tortas personalizadas? Cuando yo empecé a hacer la idea de Sugar Lab, ya tenía referentes que eran Cake Boss y Ace of Cakes en ese momento de tortas personalizadas y diseñadas. Y no encontré una mejor forma de mezclar mis dibujos, mi talento. Porque aquí tienes de todo, de todo un poco. Yo he visto la forma de tragos. Hemos hecho barriles de cerveza, hemos hecho copas de vino, hemos hecho botellas de vino, hemos hecho chops. Si es en tragos, hemos hecho todo, botellas de whisky, de todo. Y cuéntanos, ¿qué es lo más loco que has hecho? Esa es una pregunta que me hacen siempre y nunca sé responder. Es que todo el mundo quiere saber. Porque hemos hecho, por ejemplo, la más complicada ha sido una torta de 500 porciones de boda. Por lo general una torta tan grande no te la piden de pura torta, te la piden en maqueta. ¿Era una real boda entonces? Era un bodón. Un bodón. Un bodón y esto, súper complicado, transportarlo, asegurarlo y toda la estructura y todo el tema logístico para eso. Después de los diseños más locos son los diseños propios que uso para talleres, como las tortas esculpidas en chocolate, que son parte torta, parte escultura. Las tortas en tridimensión también, ¿no? Sí, las 3D, que son como las que tengo por acá atrás. Bueno, las tortas en 3D son algo muy propio mío, muy propio. Son una mezcla de torta tallada con estructura interna, con escultura en chocolate. El chocolate que uso, que es una especie de arcilla de chocolate, que me permite trabajar como si fuera arcilla. Es una masa que se produce aquí en Sugar Lab y la comercializamos nosotros, que es la masa para modelar de chocolate. Y nos permite esculpir como si fuera una escultura de piedra, de arcilla. Una real. Una escultura real. Entonces nos ofrece un montón de hiperrealismo a las tortas, ¿no? Y me permite, junto con las estructuras, hacer cualquier cosa. ¿Cuánto tiempo ya tiene la tienda? La tienda tiene 3 años, 2 años en el interior local y ya un año en este local. El que está al frente. El que está al frente. Víctor, entonces hoy en En Su Punto nos enseña la tienda Sugar Lab. Vamos. Víctor, ¿qué áreas encontramos en la tienda de Sugar Lab? Bueno, hay varias. La primera, la que más me gusta a mí, es la zona de bocetos. Ahí es donde se hace todo. Donde los clientes vienen, dibujan desde cero, juegan con los muñecos. ¿Cómo es el proceso? ¿Viene un cliente y luego que te pide, él empieza a hacer su boceto? En realidad lo voy yo. O el cliente, si es que quiere participar, puede hacerlo. Normalmente trae sus ideas o trae imágenes referenciales, apoyos, videos, tortas, lo que quiera. Y diseñamos según sus ideas. A veces no están seguros de lo que quieren, entonces hay que ir hablando con ellos, conversando para saber cuáles son sus gustos, qué hobbies tienen o de la persona a la que le van a regalar la torta. Y en base a eso les pongo una idea de la torta. ¿Otra área del lugar? Bueno, la que estamos ahorita que es la zona de mesas. Es la zona de mesas de tienda y zona de tienda. Donde el cliente puede sentarse a disfrutar alguno de los postres o productos de tienda. Porque también venden al público. No solamente, solamente es para atención. No, esto, vendemos al público, todos los días estamos abiertos de 11 a 8 de la noche, 11 a la mañana, 8 de la noche. Y tenemos cupcakes, una gran variedad de cupcakes, mini tortas, chiquitortas, tortas de chocolate, red velvet. De todo un poco, de todo un poco. Bien surtida, está la tienda de Sugar Lab, por si acaso. Las áreas de adentro, cuéntame. Adentro lo que sucede es todo el tema de producción. Tenemos dos áreas particulares que son la zona de producción, donde se preparan todos los productos de tienda en base a la orden de compra que se genera en ventas. Que es una misma orden que pasa a la zona de decoración. Entonces trabajan a la par, producción le prepara los productos para decoración y decoración en base a los detalles de su comanda, que son bien extensos porque color, tipo, tamaño, doble altura, muñecos. Muchos requerimientos. En base a eso, esto hacen los productos, ¿no? Esto, las tortas finales. ¿Cuántas personas pertenecen al equipo de Sugar Lab? Bueno, ahora somos 10. Esto, entre ventas, producción, decoración, limpieza, contabilidad y esto, y gerencia. Veo que aquí mismo también toman las fotografías en los productos finales. Sí, soy yo. Tú eres también el fotógrafo. Yo soy el diseñador, fotógrafo, pastelero. Echetera, echetera, echetera. Todo. Todo en poco. Pero es algo que me gusta bastante porque descubrí un poco la fotografía. Bueno, yo siempre hice las fotos, pero recién ahora es que aprendí a usar bien la cámara, a editar videos y demás. Es que cada persona se va preparando, se va preparando y al final aprende. Sí, sí. Lo que no tienes es luego un poco de tiempo libre, ¿no? Pero igual hago lo que uso. De eso se trata, de eso se trata. Cuéntame, ¿qué es lo que están haciendo ahora en el área de producción? Porque yo estaba ahí de zapa un poquito y están chambeando de temprano. Bueno, en producción ya como por las 5 o 6 de la tarde ya es como que va acabando el día para ellos, excepto tengamos muchos productos por entregar al día siguiente o el mismo día anoche. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, la lista de tortas que hoy día se entregan creo que 11 y mañana son otros 10 más probablemente. Están full. Entonces estamos full. Esto, producción está, ya terminó con sus pedidos. De hace dos días debería haber terminado con toda la producción de viernes y sábado o tal vez le falte algo solamente para el sábado. Entonces esto, ya están terminándolo el sábado y preparando masas o cremas para iniciar la semana el lunes. ¿Qué proyecciones tiene Sugar Lab para este 2018? Que empieza pero con fuerza, ¿cómo ven? Ahora algo que hemos implementado y que me encanta es el aula virtual de Sugar Lab. Ahora recién vamos con el primer video que es de técnicas básicas de decoración 1. Entonces en nuestra página web pueden entrar a la sección de tutoriales y puedes comprar el tutorial en línea y verlo las veces que quieras a un precio baratísimo. Y con eso podemos llegar a todo el mundo en realidad para que puedan ver nuestros tutoriales. No hay gente que no puede venir a los talleres presenciales. Pero ya está en el área virtual ahí. Y por lo general son los mismos o por lo menos los más populares. Perfecto. Víctor, para cerrar esta entrevista. Un consejo para esas personas que quieren emprender un negocio y no saben, que no son artistas de profesión, pero saben que tienen el talento y quieren surgir. Si quieres aprender un negocio, lo primero que tienes que hacer es tomar un curso de costos y contabilidad. O lo más básico, costos, para saber cuánto estás ganando y perdiendo en tus productos o servicios. Si no sabes eso, estás perdido en la nada. Si no sabes temas básicos de tributación tampoco, porque vas a empezar a hacer algo que no vas a conocer. Y luego, en cuanto al arte y al producto final, ayuda mucho tener el arte, pero ayuda más a equivocarse un montón y practicar muchísimo más. Y que te salga mal, y que te salga mal, y que te salga mal. Porque al final te va a salir bien. Te va a salir bien, sí. Perfecto, Víctor. Muchas gracias por ser parte del programa En Su Punto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!